200 barritas ¿A quién? Nena, eh, 200 barritas No, 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 creo que estás equivocado ¿Esto fue lo que yo pedí? No, no, pues entonces es porque me estás diciendo Mi amor, yo no te conozco Mi amor, tú me llamaste ya Porque yo te loco, que me hubiera que pidiera algo que yo quisiera Amigo Esto es lo que yo le pido Esta alfóndiga con p*** que se cree No, bebé, tú, pa' dónde vas Paga la cuenta que no va a tener como un baluto aquí Paga la cuenta Yo no te conozco Bueno, yo no te conozco ¿Ya conocías ya? ¿Ya me diste, po' con la esta, hombre? No, 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 venga acá Hola, buena Gracias, hola Me regala una azucarita por favor ¿Qué más es la nueva? No, por el momento más nada Mucho calor ¿Te la estás, por favor? Sí, por favor, para tomármela acá Porque no me puedo llevar la botella, verdad Así es ¿Qué más te has llevado? Este, esto nada Puedo tomarme la casita Claro, con ningún compromiso ahí Buena, valecita Buena Buenas Valecita, ¿qué? A ver, dame un litro de aceite, por favor Riquísimo El que sea más caro El que sea más caro Ay, eso va Si es que se compra Dame una agua al diente, esa tapa verde Porque ese azul no va Para, 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 garrafón Garrafón, ve No, no No, no No, 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 no No, 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 no Se lo toma de los locos Dame Dame ese ¿Qué me hago? Cuatro gocitas de arroz Leopardo, Diana Leopardo Dame el que sea No, no, no Tú se va para adentro Vamos a dar de leopardo Dame cuatro batatas de atún Pancaán Pancaán Ya, ya, tú sabes Te la acusamos Que no va a dar efecto Ya lo dijo Lleva a papá Y dame dos gator Ay, mujer ¿Temporada? Que sea, pa' Yo sé que hay Y tocó ese Voy a hacerle una Comprita A la vecina De la esquina Uh Está Está emocionado Que va a decir Todo el culo Yeah Lleva a ti Yo pidiendo arroz Dame una libra de carne Lleva a aquí arroz Solo Arroz con arroz Pasan coño, mira De para bajar cuaro Dijo ¿Qué más, papá? Y todo por este cuerpo Ya, para acá, imagina Ustedes, más o menos Lleva a ti Lleva a ti Carraboncito Como que eres tú Aquí en la misma 100 barritas Serían 7, 6 4, 8, 9, 6 Mi vida, tú aquí debes 2, 4, 4, 2, 4 ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿A quién? esto es lo que yo le pedí a mí no me va a poner a ningún baludo aquí yo no te conozco yo ni te he mirado contigo yo no voy a pagar la desempaque yo no pedí un coño yo no pedí nada ame el favor ame el favor tú ame el favor anota lo primero llévatos llévatos ya con los gallos no 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 venga acá